¡Que canten los niños, que hagan en la voz, que hagan al mundo escuchar! No pude vender todo. No te preocupes amigo, la gente es rara. Serás indiferente amigo. Mamita, ¿a qué hora regresaras hoy? Diseñando la conquista de sus anhelos, enalteciendo su honra de campesino. Está rico tu helado, ¿no? Sí, está rico. Dice mi profesora, el que Mocha estudia triunfa. ¿Qué nos acuerdan de esa canción, muchachos? Nosotros la cantábamos de chibolos, abrazados. La cantábamos con alma y todo. ¡Que canten los niños, que hacen la voz! Yo me voy a vender mi naranja, si ustedes vayan a lavar su carro. Yo tengo esponja. Yo tengo agua. ¡Oh! ¿Tú sabías que tenías el talento? ¡Qué talento! Somos nosotros. Travesía del Elegreño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!